8 a 7 en la pizarra a favor del equipo de los famosos que está buscando el match point en la pizarra. A continuación, por los famosos Diana Juárez y por los contendientes Ana María Parra. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Busca el noveno punto del equipo rojo. Para eso está aquí Diana Juárez, que ha sido fundamental. En el circuito de fuerza, dos victorias para ella. Ya sabes cómo. Muy bien, excelente. Estamos en todas las redes sociales. Como arroba exaltrón en Estados Unidos y usted puede utilizar el hashtag. Exatlón E-E-U. Hashtag team famosos y hashtag team contendientes. ¿Qué tan importante a estas alturas de la competencia es un mensaje familiar para los atletas? Venga Diana, apretá ahí. Ya estás ahí, dale. Una más, una más. Excelente, venga. Una más y te fuiste. Aprietan, aprietan. Recuerden, familia exaltrón, después de este episodio. Ercay, amor y venganza a las 9-8 centros. Y posteriormente, café con aroma de mujer a las 10-9 centros. Las mejores series están aquí, en Telemundo, el canal de los Juegos Olímpicos. Confíralo, tú lo tienes. Derriba Ana María. Tiene la ventaja. Derriba Ana María. Se cayó el pedestal de Diana Juárez. Lanza Ana María trabajando con los boomerangs. Coloca el primero en posición. Lanza con las dos manos Diana Juárez. Otro para Ana María. Tiene la ventaja en este momento. Derriba un tótem. Diana Juárez se cae el pedestal. Ana María buscando el empate. Lanza, falla. Tiene todo el tiempo del mundo Ana María. Lanza Ana María y pone la victoria, señoras y señores. La familia azul celebra. Porque el equipo de los contendientes acaba de empatar la pizarra. 8-8 en el circuito de fuerza. Toma y dame. Golpe y contragolpe y el tiempo de Ana María. 1-31. Mira, fallaste. Como fuiste, esta era tu tercera pasada. Fallaste la primera y tiraste mal. Dije, qué mal estás tirando. Y metiste dos seguidas. Y dije, ay, me está funcionando. Y luego dije, qué mal tira el básquet antes de que tiraras. Y tiraste la primera y dije, ah, no, pues sí tira mal. Y pum, la segunda. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Gracias!